Hola Rafa, sí, es impresionante. Ayer tuvimos la oportunidad de atravesar el puente hacia el territorio mexicano. Hacia la mitad del puente uno observa hacia abajo y ve a las personas durmiendo prácticamente sobre la tierra. Mujeres, niños, con sus maletas, simplemente escampando bajo la estructura con la esperanza de que puedan procesarlos las autoridades inmigratorias aquí en Estados Unidos. Ellos dicen que no pueden regresar a sus países porque allá no tienen oportunidades por la pobreza, por la violencia. Además de los haitianos, que son la gran mayoría, también tuvimos la oportunidad de conversar con centroamericanos, también hay cubanos, venezolanos. Y esto tiene precisamente en alta tensión a las autoridades migratorias, tanto que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 400 efectivos de la patrulla fronteriza aquí al sector del río Texas. Para que vengan a apoyar en las operaciones. Lo que decías también, las personas tienen la esperanza de que les den asilo, pero ya han advertido las autoridades de inmigración que les aplicarán a estas personas el título 42, que permite la remoción de ellos del territorio estadounidense amparados en la protección por la pandemia del COVID-19. También les podrían aplicar la deportación por la vía rápida. Sin embargo, ellos lo que dicen es que no tienen a dónde ir. Uno de los migrantes nos decía, Rafa, que no les dan suficientes alimentos y por eso cruzan durante el día el río Bravo y van hacia territorio mexicano, hacia Ciudad Acuña. Escuchemos precisamente esta historia que encontramos ayer entre tantos, entre tantos migrantes que tienen tantas esperanzas. Tengo hace tres días acá. Abel dice que su travesía para llegar a Estados Unidos comenzó hace tres semanas cuando abordó un vuelo en Haití rumbo a Brasil. Pasamos toda la América Latina. Brasil, Chile, Perú, Colombia. ¿La Sierra del Darién pasó por ahí? Sí, en la selva. Él es uno de los miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que atravesaron el río Bravo y permanecen bajo el puente internacional que conecta a Ciudad Acuña en México con Del Río en Texas. Allí esperan ser procesados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Todo en una misma situación, en una misma condición, pero al lado de la tierra, polvo, todo esto, ya sin comida y sin agua, nada. Abel, de 38 años, dice que las difíciles condiciones de vida en su país lo forzaron a migrar a Estados Unidos, dejando atrás a su hija de ocho años. Haití, todo el mundo lo sabe. La situación es muy peor allá. Terremoto, se mataron al presidente, todo esto, hay pobreza, todo eso, hay condición de inseguridad. Su familia está en Lecai, ciudad devastada por el fuerte terremoto que sacudió Haití en agosto. Buscar otra vida, otra vida mejor. Hay que protegerlo. Y por eso, espera que las autoridades en Estados Unidos acepten su petición de asilo. El presidente Biden creo que sabe todo de nosotros. Pero el deseo de Abel quizás no se cumpla. El Departamento de Seguridad Nacional informó este sábado que comenzó a deportar a estos migrantes que permanecen bajo el puente. Algunos ya han sido enviados a Haití y otros países. La vida humana es muy peligrosa allá. Al menos 2.000 de estas 15.000 personas casi que hay aquí bajo el puente ya han sido trasladadas por el servicio de inmigración y control de aduanas a instalaciones donde están siendo procesadas. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que los vuelos con deportados haitianos se incrementarán en las próximas 72 horas. Hay otra controversia aquí, Rafa, y tiene que ver con el cierre del paso fronterizo. El puente se encuentra en este momento cerrado. El alcalde aquí del río, Bruno Lozano, dijo que lo hacen no para evitar el paso de migrantes, porque ellos lo hacen a través del río Bravo en una zona que no es muy profunda, pero sí lo hacen para presionar a las autoridades mexicanas para que se apersonen de la situación. Ayer cuando fuimos al otro lado de la frontera, territorio mexicano, no hay ningún tipo de control, Rafa. Las personas entran y salen sin ningún tipo de control por parte de las autoridades de ese país, Rafael. Sí, conmigo.